Yeah, yeah, yeah This is not me, yo Yeah, baby Cuando yo la vi, supe que yo tenía talento Ella fue a la pista y comenzó el movimiento Yo me le acerqué, pues supe que sería el momento Ella me miró y subo, lento, lento Sexy movimiento, ven y pégate a mi cuerpo Cuando tú me bailas, sabes de tener un tiempo Sexy movimiento, ven y pégate a mi cuerpo Cuando tú me bailas, sabes de tener un tiempo Yo ya la tengo gozando Y nos vamos pa' mi cuarto Ella se va para abajo Y nos vamos pa' mi cuarto Baby, lo que quiero yo es besar esa boquita Ese movimiento tuyo sabes que me excita Este sentimiento, mami, ya no se me quita Que cuando contigo estoy la vida es más bonita Bailando, gozando La disco disfrutando Cantando, bailando Y el ritmo gozando Oh, 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 oh Tú ya me tienes disfrutando Oh, 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 oh Y esto se va por abajo Oh, 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 oh Y toda la disco está gozando Oh, 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 oh Y con el ritmo disfrutando Sexy movimiento, ven y pégate a mi cuerpo Cuando tú me bailas, sabes de tener un tiempo Sexy movimiento, ven y pégate a mi cuerpo Cuando tú me bailas, sabes de tener un tiempo Esa muchachita viene con sus amiguitas Ellos traen paraguas porque se mojan toditas No traigan botellas porque se vuelven loquitas Y tú tranquilita que yo aquí traigo el aviso Mande, traigo en preto, no la ves Tú tranquila que estoy bien Y tú sabes que ya me tienes contento Dale complemento, esto es movimiento Tú ya estás conmigo, mami, gozemos el momento Sexy movimiento, ven y pégate a mi cuerpo Cuando tú me bailas, sabes de tener un tiempo Sexy movimiento, ven y pégate a mi cuerpo Cuando tú me bailas, sabes de tener un tiempo Oh 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 oh, yeah, this is my me show Oh baby, 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 baby Tienes el cielo bailando, gozando Oh yeah, la disco disfrutando Cantando, bailando Y el ritmo, what's up, baby Y ya tú sabes Y son muchos que traemos el sexy movimiento Pero, al parecer, tienen toda la razón Ja, ja, ja Ya, pero...